¡Leo! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de julio 2022. Bueno, como ya lo dije en el video del intro, este mes de julio es de organizarnos, es de revalorar qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque ahora sí, mi querido Leo, es tiempo de soltar el equipaje que nos está sobrando. Tú eres buena persona, eres generoso, generalmente pues te gusta ayudar, el problema es que tal vez estés cargando con responsabilidades que no te corresponden. Y con esto me refiero sobre todo a que por tratar de ayudar a tus amigos o a familiares, muchas veces te metes en problemas con tus acturas, con tus actividades, con tus tiempos, porque le das prioridad a los demás. Pero ya estamos en un punto donde ya de lo que se va a tratar es de avanzar. El camino es largo y digamos que vamos de subida. Si queremos llegar a un buen fin de año en el que podamos sentirnos satisfechos, ya no puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. No puedes poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas. ¿Por qué? Porque si Leo está bien, toda la gente que está a su alrededor está bien. Si tú estás bien, puedes ayudar a mucha gente. Pero si Leo está mal, si Leo se siente muy presionado, si Leo no tiene dinero, pues lógicamente aquí no solamente no puedes ayudar a los demás, ni siquiera te puedes ayudar a ti mismo. Cuando digo que hay que ser un poquito egoístas, es a esto a lo que me refiero. No que no ayudemos a nadie, sino que primero tenemos que salir adelante nosotros para poder ayudar a los demás. Así que mucho ojo con eso, a guardar esas capas de superhéroes que tienen la mayoría de los signos de fuego. Y vamos a centrarnos en lo nuestro. Ya tendrás tiempo para ayudar a los demás, pero de momento hay que salir a flote tú. Por otro lado, este mes, picarones van a estar de lo más sensuales, de lo más guapetones y guapetonas. Ahora sí que van a decir, ay caray, ¿qué será que me están viendo? ¿Traigo acaso el saco al revés o traigo un calcetín de un color y otro de otro? No, mis ángeles, simple y sencillamente ustedes ya de por sí llaman bastante la atención. Es muy raro que un signo de fuego pase desapercibido, pero cuando hablamos de león, aquí sí es imposible. Porque queramos o no, volteamos a ver a los leones. ¿Por qué? Porque brillan. Tienen unas personalidades que hay, caramba. Y este mes de julio van a andar sencillamente irresistibles. Van a traer un encanto personal que me les va a abrir cualquier puerta si es que ustedes quieren abrir puertas. Porque también el encanto personal me les puede servir a muchos de ustedes para meterse en problemas. Sí, sí, me refiero a los amores. Este mes de julio prohibidos los amores dentro de tu lugar de trabajo, ¿le? Con sed, estoy advirtiendo, iniciando el video para que luego no me digas, ay no, es que no me dijiste abuela, no, 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 yo no voy a responder este mes por leones atarantazos. También este mes de julio hay que evitar los excesos y me refiero con esto también a la fiesta. Porque te van a sobrar las invitaciones, sobre todo después del día 15, ya la segunda quincena de julio, vas a estar un poquito más activo. Pero el consejo de la abuela hay que cuidar los excesos en todos los sentidos. Desde el cafecito que puede ayudarte a que no duermas en toda la noche, hasta el vinito que te puede llevar a tener accidentes. Así que aportarnos muy bien este mes. Por otro lado, julio es un mes donde los leones comienzan a ver los frutos de lo que han sembrado. Digamos que ya a partir de este mes se empiezan a mover las cosas un poquito más rápido. Así es de que hay que estar listos, no solamente para las oportunidades que te van a estar llegando, sino para tener nuestro trabajo al día. A no esperar a que nos pidan ese trabajo y que resulta que no lo hicimos. Hay que estar al día en todo y con nuestras cosas en orden. Ya sea que trabajes para alguien o que tengas tú tu propia empresa o que seas independiente, nada de dejar las cosas para mañana. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de que te me liberes de las cosas que no están funcionando y te me concentres en las que sí están funcionando. Si de repente ves tú que tenemos algunos atrasos, no te me preocupes. Ahora sí que la mesa está puesta para ti también este mes. Y las cosas se van a ir dando. Acuérdate que no es bueno querer forzar nada porque cuando forzamos muchas veces, de alguna manera se nos está evitando que nos pase algo, que perdamos algo o que nos metamos en algún problema. Y cuando nosotros nos ponemos a insistir, pues no hay manera de parar estas cosas. Si tú ves que las cosas no salen a la primera, llévatelo con calma. Si ves que lo intentas otra vez y las cosas no van bien, mejor te me esperas a que las cosas mejoren. O bien, no presiones a la gente para que haga las cosas en el momento que tú quieres. Pídelas y con calma espérate a que te las den. Mientras no se aproveche el tiempo para hacer algo más. Pero este mes, llévate las cosas con calma en el sentido de las cosas que no dependen de ti. Las cosas que vienen de los demás. En lo que depende de ti, ahí sí mete el acelerador si tú quieres. Pero bueno, en el amor para los casados. Este mes también los leones pueden andar un poquito exigentes, un poquito perfeccionistas. Y van a querer que la familia no solamente ahorre y cuide los recursos que hay en el hogar, sino que también vas a querer ser tú el que dicte cómo se van a hacer las cosas. Te recuerdo, Leo, que cuando vivimos en pareja esto no es posible, salvo que quieras tener una verdadera guerra para ver quién es el más fuerte. El consejo de la abuela ya lo conoce. Vamos a sentarnos a dialogar, a hablar de lo que no nos gusta, a decirle a nuestra pareja, pues ahora sí, ¿qué es lo que no te gusta a ti? ¿Para qué? Para que puedan llegar a acuerdos. Por la mala no vas a lograr nada. Únicamente te vas a enojar. Así es de que este mes de julio, llévate las cosas con calma. ¿Por qué te digo esto? Porque este mes de julio va a haber también unos espacios bien románticos dentro de tu relación. Si has estado teniendo problemas con tu pareja, si de repente no se han entendido en algunas cosas, este mes vas a poder arreglar todo. La mayoría de los problemas van a estar relacionados con el tema del dinero. Aquí yo creo que si te sientas a negociar con tu pareja pueden llegar a muy buenos acuerdos. Yo aquí con frecuencia se los digo, cuando nosotros estamos en pareja, nuestra pareja sabe cuánto ganamos, en dónde trabajamos, en qué estamos gastando. Así que yo creo que si nos están presionando podemos sentarnos y decir, oye, si tú sabes cuánto gano y tú sabes cuáles son las cosas que debemos, pues también sabes cuáles podemos pagar y cuáles pueden esperar, cuáles no. Te pido que me ayudes. Que en lugar de estar discutiendo todo el tiempo, busquemos soluciones para que esta relación funcione y el tema de las finanzas pues lo podamos controlar mejor entre los dos. Esto sobre todo si tu pareja también está trabajando. Porque créeme que vas a tener momentos de mucha calma, vas a tener momentos de muy buen humor, que puedes aprovechar para hablar con tu pareja de esos temas de dinero que tanto te molesta tocar. Por otro lado, los leones este mes de julio también salieron con el boletito de que van a tener algunos problemas con su familia política. ¿Por qué? Porque se pueden sentir observados o juzgados por la familia política, criticados y esto puede llevarlos a tener problemas con su pareja. El consejo de la abuela ya se lo saben. Si no se llevan bien con los suegros o la suegra, si no se llevan bien con las cuñadas o con los cuñados, mis ángeles de lejecitos, hablen con su pareja, no se expongan a tener un problema. ¿Sabes qué, mi amor? Estamos muy bien y pues si voy a tu casa, me dicen algo y yo no quiero que vayamos a tener un problema. Mejor vete tú solito o vete tú solita. O vayamos a otro lado de plano y le hablas a tu mami o a tu papi o a tu hermana, pero mire, nos evitamos problemas dentro de la relación. No es tanto que te afecte lo que te pueda decir la familia de tu pareja. Es más bien que Leo va a estar muy duro consigo mismo este mes de julio porque se va a empezar a exigir demasiado. Entonces aquí va a decir el león, bueno, caramba, para juzgarme, pues para eso me tengo a mí mismo porque voy a estar aguantando yo críticas ajenas. Y más si van y te critican a domicilio. Así que con esto mucho cuidado este mes para que te evites corajes. Eso de sentirte un poquito insatisfecho con tu pareja, con la familia, etcétera, se debe a que por ahí vas a tener a Marte y a Plutón dándote un poquito de guerra, pero nada que no puedas controlar. Tú eres el poderoso león y te sabes controlar. A fin de mes entra la luna nueva y es cuando el león vuelve a sentirse feliz, cuando va a sentirse listo para lo que venga dentro de su relación. Pero hay que tener cuidado con los cambios de humor y no se les olvide lo que siempre les digo y no me voy a cansar de repetirles, mis angelitos. No es lo que decimos. Eso no tiene nada que ver. Es cómo lo decimos, a quién se lo estamos diciendo y en qué momento lo decimos. Así que mucho cuidado con las bromas, con meternos con la familia de la otra persona, con hacer y decir las cosas que ya sabemos que le molestan a nuestra pareja. Y vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Verás cómo Julio se te pasa rapidísimo. Y bueno, los solteros que van a andar todos bellos sellos y todas bellas sellas. Mis ángeles, ustedes van a andar románticos, agradables y dispuestos a dejarse atrapar. Sí, sí, sí. No van a andar tan difíciles como de costumbre. ¿Por qué? Porque el león este mes quiere que lo apapachen, quiere ver a sus amigos, a sus amigas. Quieren conocer gente nueva, que les llene la vida. Pues de momentos agradables. Van a andar de curiositos, tratando de ver cómo es fulano o cómo es fulana. Pero, como ya lo dije hace unos momentos, cuidadito con andar ahí de voladitos o de voladitas en el trabajo. Acuérdense que al trabajo vamos a trabajar, no a meternos en problemas. Y normalmente, mis ángeles, el 99.9 de las ocasiones, cuando no sale bien una relación dentro del trabajo, aquello de ser agradable, se nos vuelve un ambiente súper pesado. Así que al final terminamos renunciando nosotros o termina renunciando la otra persona porque no nos toleramos. Les recuerdo que el que nos guste una persona o que nos llevemos bien con una persona, no quiere decir que podamos hacer pareja con esa persona. O que no vayamos a tener problemas. ¿Cuántas veces no nos ponemos en una relación con uno de nuestros mejores amigos y al final perdemos el amigo y perdemos el amor de paso? Y después nos estamos arrepintiendo porque, ¡ay, caramba! Tan buen amigo que era. ¡Uy, cómo me divertía con esta persona! Pero como ya lo echamos a perder, pues no hay manera de echar el tiempo hacia atrás. El consejo de la abuela, mis angelitos, nada de relaciones en el trabajo. Y lo que siempre les recomiendo, si salen por ahí este mes que van a andar muy sensuales y muy agradables, avisen, mis ángeles, no tienen nada de malo que tengan sus saliditas románticas sin querer hacer compromiso con una persona. Si ya son adultas las dos personas, pues cada una toma su riesgo. Pero, mis angelitos, cuando no decimos de qué va la relación o si invitamos a alguien a tomar un café, nos damos nuestros besitos, la otra persona se queda con la idea de que ya somos novios o hay algún tipo de relación y luego le decimos nombre. ¿Es que nomás éramos amigos? No, no, no. Pues, ¿cuál novio o cuál novia? Si yo nomás salí contigo, pero no, no, yo tengo mi novio o mi novia porque aquí sí, mis ángeles, se me pueden meter en muchos problemas. Ay, bueno, ¿qué quieren? Ahí andan despertando pasiones y luego no quieren que se les enojen. ¿Quién les manda a ser tan bellos? De cualquier manera, mis ángeles, de verdad, ella fuera de broma, sí cuídense mucho y si van a iniciar alguna relación con alguien, asegúrense, mis ángeles, de avisar de qué va la relación. O bien de que la persona sea realmente soltero o soltera y que no tenga compromisos porque ese es otro riesgo que van a tener los solteros este mes. Los escándalos y los problemas por personas que sí tienen ya una relación. Así que cuidadito a quien le andamos haciendo bien. Y bueno, en el tema del trabajo, para los leones este mes puede resultarles largo. ¿Por qué? ¿Por qué la mente de los leones va a andar en la playita? Ay, ¿por qué no me puedo ir de vacaciones? Ay, pues porque tienes responsabilidades, mi leoncito. Y aunque no va a ser un mes demasiado movido porque de repente vas a tener unos periodos pues de mucha calma, pues también vas a tener algunas cosas agradables, vienen oportunidades con las que no contabas y vas a tener el tiempo, como te decía al principio de este video, de retomar algunas cosas y de dejar otras. ¿Por qué? Porque vas a reorganizar. Hay que revisar esos clientes a los que les dejaste de llamar. Hay que revisar esos proyectos en los que ya habías avanzado pero que te me distrajiste en otras cosas porque es muy probable que vuelvas a revivir algunos negocitos, contratos, clientes y te puedes llevar más de una sorpresa agradable este mes, ¿eh, leoncito? Así que sin miedo al éxito porque de que te va a ir muy bien, te va a ir bien. Pero, ay, bueno, ya sabes, yo siempre tengo un pero y sí, ya sé, te acabo de decir que te va a ir muy bien pero los peros siempre existen. No es un buen mes para entrar en discusiones ni con los jefes ni con los compañeros de trabajo. Ya te la sabes. Oye, mira, el cielo es color morado. Aunque tú lo veas muy azul, oye, sí, ¿eh? Qué morado tan bonito, ¿eh? Ay, mira, hasta parece un pedazo de cristal morado. Acuérdate que no nos pagan por entrar en discusiones. Tú deja que cada quien piense y di a lo que se le dé la gana y tú no te me enganches con nada este mes. Concentrado en tu trabajo y vas a ver cómo cosechas resultados que tú mismo te vas a quedar impresionado y sorprendido. Y en el tema del dinero, aquí como ya te dije, los casados es muy probable que tengan problemas con la pareja por algunos atrasos que puedan llegar a tener en pagos o por qué no está fluyendo el dinero que se necesita realmente. Aquí mi consejo, pues llegar a consensos, hay que negociar y hay que evitar las discusiones. ¿Por qué? Porque esto se va a componer. Pero acuérdate que cuando andamos estresados no podemos pensar y si no podemos pensar, pues cómo quieres resolver los problemas. Cabeza fría, piensa mejor. Y el dinero va a estar fluyendo. Tal vez no acarretadas, pero no te va a faltar. ¿De qué depende esto? De una buena administración porque enfrentémoslo. Ya necesitas organizar tus gastos. Muchas veces los leones gastan para complacer a la familia o a los amigos y se me meten en otros problemas. Así es de que, pues hay que poner las cartas sobre la mesa en casita, recortar gastos si es que estamos gastando de más y reorganizar el presupuesto para que no tengas problemas. Después del día 18 vas a traer muchísima claridad mental y esto te va a ayudar a resolver los problemas económicos que puedas tener. Aparte de que va a empezar a fluirte un poquito más el dinero y desde luego también las oportunidades de negocios. Así que atento. Que aunque no lo parezca, tu destino va a ser agradable en cuestión de dinero este mes. Pero, ay bueno, otro pequeño pero. Nada de prestar dinero porque podrías salir peleado con más de un familiar, amigo o compañero de trabajo al momento de cobrar. Así es de que si te piden prestado, no preste, salvo que veas que es algo muy, muy importante. En el tema de la salud no vas a andar tan vigoroso como sueles andar. Si ves a alguien que esté un poquito enfermito, a cuidarnos, no nos acerquemos demasiado. El tema del bicho te recuerdo que no se ha terminado. Si vas a estar en lugares cerrados, por favor, no olvides el cubrebocas. Si es que vas a andar al aire libre, pues ahí sí, si te quieres, tú te lo quitas. Si ves que alguien anda gripadito, si ves que alguien no se siente bien, más vale que te alejes porque vas a traer un letrerito que va a decir, si tú eres un virus, vente, que aquí te voy a invitar un café. También evítame los excesos, evítame el exceso en todo, en la comida, en el café, en la bebida, para que cuides tu salud. Porque si ya de por sí este mes viene un poquito tranquilo para ti, pues imagínate en cama. Entonces, ya lo sabes, a evitar los excesos y a cuidarnos mucho. Y bueno, en el tema de la familia, pues vas a estar muy agradable, vas a estar bromista, vas a estar de buen humor, hasta que recibas una crítica o un mal comentario. Hay que tomarnos las cosas con filosofía este mes, Leo. No te me enganches con problemas que no son tuyos. Tómate las cosas de quien vienen y trata de convivir un poquito más con tu familia. una carnita asada, no sé, una salidita a un jardín a platicar, una llamadita si es que no quieres salir o no puedes porque la familia está lejos. A Leo le va a hacer falta el contacto de los amigos y de la familia este mes. Así que no te me limites, disfruta de tu familia, disfruta de tus amigos porque esto va a hacer que te pongas positivo. A los leones reírse un poquito siempre me les ayuda maravillosamente sol mejor que una aspirina a las sonrisas. Por supuesto, el consejo de siempre es retírate de la gente que te sea desagradable, de esas personas que te irritan, de esas personas que tú ya sabes que te van a hacer comentarios desagradables y te van a descomponer el día. El mes te pinta bastante bien en cuestión familiar, simple y sencillamente si tienes reuniones o si tienes saliditas, asegúrate de no ser tú el que cargue con todos los gastos, más bien platicar con la familia, yo traigo esto, tú traes tal, tú puedes traer tal cosa y de esa manera, mira, se pueden armar unos muy buenos fines de semana sin que tú te me quedes sin dinero y eso sí, muy bien acompañado. Pero bueno, mis leoncitos, hasta aquí me quedo con ustedes, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben, si les gustó el video regálenme un like, para ustedes son totalmente gratis y a mí me ayudan bastante, por otro lado, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hombre, se van a divertir, ya me ando regenerando, sí, sí, ya sé que soy muy mal quedada, pero en eso ando, en eso ando, ténganme paciencia. Y bueno, si quieren ayudar un poquito más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y ya saben, y que no se les olvide, mis angelitos, los quiere su abuela virtual, les deseo un muy feliz mes de julio 2022. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.